Yo te decía antes que siempre he sido muy práctica, muy lógica para pensar. Era lógico, cumplía la edad, presentaba el pedido de jubilación, llegaba a la resolución, me jubilaba. Eso era la teoría, ¿no? Pero en realidad estoy muy feliz. Me siento muy contenta, he recibido cientos de felicitaciones en distintos grupos. La verdad que me siento muy agradecida a la vida. La verdad que sí, eso está bueno, que uno pueda terminar después de una jubilación, de haber prestado tantos años de servicio y terminar feliz, ¿no? Eso es lo bueno. Que uno no remigue de la profesión que ejerció por tanto tiempo. No, es una profesión muy linda. El cariño de los chicos, el que gente de 45, 46, 47 años te siga diciendo, señor Susana, porque yo empecé en un séptimo grado en la escuela Napoleón, donde yo tenía 22, pero mis alumnos tenían 12, 13, 14, 15 años. Sí, sí, sí. Entonces, Rubencito García, por decirte, Walter Montero, me siguen diciendo, 12 años, Susana. Y bueno, ya están creciditos los niños. 22 años ya docente, muy joven, ¿no? Aquel tiempo la docente era muy joven, porque hacía menos años quizás, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto tiempo? No, no. Yo hice ya el magisterio de 3 años, pero más jóvenes eran las chicas que se jubilaron en la otra tanda, digamos, que se recibían de 18. Susana, ¿y siempre dando clase aquí en Vicuña Maquena? Siempre en Vicuña Maquena, no conozco ninguna escuela rural, ninguna otra. Yo trabajé del año 84, yo me recibí en el 84, éramos muy poquitas suplentes en esa época. Entonces, ya fuera de padrón, trabajé desde el 84 y después tuve 3 o 4 años más en la escuela Napoleón. Luego, empecé como suplente en la escuela Guido y Hispano, donde me nombran titular. Y bueno, ahí siempre, casi siempre estuve en sexto y séptimo en matemáticas y ciencias. Siempre me encantó la matemática. Y después, en el año 2002, concursé para vice dirección y estuve hasta el año 2013. Y en el año 2013 me trasladé en el 14 ya a la escuela Napoleón Uriburo. De la cual ahí ya te estás jubilando, estás saliendo directamente ahí, ¿no? De ahí me estoy jubilando, sí. ¿Y qué vivense en estos 35 años? Recién me contabas de que no recordabas haber hecho el jardín, porque en aquellos tiempos no había jardín, por lo menos en la Guido y Hispano, digamos, y que ustedes venían desde el campo. Sí, mis padres habían venido a vivir desde Río Cuarto. Y bueno, en esto de mis padres, estos días pensando, ellos apostaron mucho para la educación de Mía y Alicia, tanto mamá como papá, que nos dieron una cultura de trabajo, como mi hermano. Realmente han sido personas muy trabajadoras. Y esto de la responsabilidad y del trabajo viene de casa, ¿no? No hice jardín infante, porque en esa época no era obligatorio. Y bueno, viajábamos, mis padres trabajaban, mi papá era el encargado de las partes de los equipos de tractores de la estancia de Arcadia. Una niñez hermosa en el campo, donde pasábamos diciembre, enero y febrero con los hermanos Trigo, es decir, con Paz, con Guille, Federico. Era andar a caballo, juntar choclo, trepar por los galpones y el tanque todas las tardes, ¿no? Una infancia hermosa en el campo. Pero claro, con esto de que no se podían trasladar, porque esa estancia era cinco veces más grande que ahora, por lo menos en ese momento, entonces no hice jardincito. Pero sí empecé el primer grado, también estuve en las dos escuelas. Hice de primero a quinto en la escuela Guido y Espano, y después me pasaron a la que era la nacional número 28, en sexto y séptimo grado. ¿La docencia en primario ya se va pensando querer ser docente, o uno lo toma cuando se sale del séptimo, después del secundario y dice, pucha, quiero ser docente o quiero hacer otra cosa? Mira, Roque, en aquella época, como ahora, es muy difícil mandar un niño a estudiar afuera. Yo no sé si pensé ser docente. Era como que era una carrera más corta, mucho más fácil de sostener para la familia, y fui docente, pero no me arrepiento de haber sido docente. Es decir, en una carrera hermosa, como te digo, esto de que seas la seño Susana, soy la seño Susana, para mucha gente, el cariño a los chicos. Hoy pasé por la escuela porque teníamos que hacer unas cuestiones administrativas, y bueno, otra vez los abrazos, los besos, y eso te llena de satisfacción. La docente jubilada, o no, digamos, hablemos mientras uno permanece siendo docente, ¿es docente en la escuela o en la casa también? No sé si me entiendo la pregunta. Totalmente. A mí me han dicho alguna vez, no estás en la escuela, así que capaz que sea todo el tiempo. Porque como que uno quiere que todo sea así, ¿no? Bueno, sí. Tiene que ser así, digamos. Sí, pero bueno, eso tendrían que decirlo mis hijos y mi familia, que también uno puede hacer carrera en la docencia gracias a la familia que acompaña. Sí, sí, sí. Porque han sido muy independientes, es decir, dejás un listado de cosas, por eso no dejás de ser docente. Dejás un listado de cosas que tienen que organizar, que tienen que acomodar, que tienen que comprar y todo lo demás. Y cuando vos volvés no sabés cómo, pero las cosas están. Y bueno, eso le ha dado una independencia en su crianza, ¿no? Pero yo no he dejado de ser docente nunca. Lo que pasa es que por ahí hablamos, el docente, más si es mujer, tiene que salir sí o sí todos los días al colegio, siete y media que están en el colegio y hay que ir, no hay dolor de garganta, no hay gripe, no hay nada, ¿no? Hay que concurrir directamente. Hay que ir. Y bueno, en mi caso, no sé, mi marido aprendió a tomar la fiebre de los chicos, porque si estaban con fiebre yo iba igual a la escuela y ellos quedaban en casa. Es decir, nunca fue la familia un impedimento. Gracias a Dios no hemos tenido problemas de salud en mis hijos, ¿no? Que me llevaran a faltar o algo por el estilo, alguna licencia prolongada. Así que bueno, sí se organiza la casa de tal manera que todo funcione. ¿Hay algún hijo, cuántos hijos tenés? Tres. Tres. ¿Y hay alguno que esté estudiando magisterio o alguna cosa así? No. No, en este momento no. Pero mi hija mayor me ha dicho que el año que viene va a empezar magisterio. Vamos a ver. Una buena noticia. Es una buena noticia, sí. Es una buena noticia. Ella tiene sus hijos grandes, tengo mis nietos como vos, grandes, ya de 12 y 14 años. Y bueno, es como que ahora está liberada en su tiempo y aparentemente va a empezar magisterio. Todo este tiempo, recién te contaba, todo este tiempo que uno ha tenido la suerte de hacer este trabajo y hablar con mucha gente, gente que se jubila de docente, de otro trabajo. Y muchos dicen, bueno, el tema es, yo me jubilo después de 35 años, levantarme todos los días a las 7 de la mañana, 7 y media, y llega el día lunes que no tengo que ir porque estoy jubilado, ¿qué hago? Y empieza la cabeza, ¿qué va a hacer Susana por ahora? Por ahora, Susana se va a levantar un poquito más tarde. Estoy yendo inglés, estoy yendo italiano, me gusta pintar, me gusta andar. Me gusta muchísimo andar. Y bueno, compartir con los amigos. Nosotros tenemos una tradición de mate con mi amiga Emil Cerroso, desde hace 15 años. Mucho tiempo. Es decir, hay muchas cosas para hacer. Es decir, uno nunca se debe quedar quieto, siempre debe andar, debe hacer cosas, ¿no? No. Para estimular. No me imagino quieta. Claro. No me imagino. Ayudando en el colegio, como, bueno, la otra vez cuando le hicimos la nota, bueno, me voy a acordar ahora, Amalia, que también, bueno, se jubiló, decían, bueno, yo me voy a trabajar por otro lado, voy a llevar, también eso está dentro de las posibilidades, ¿no? Hay mucho para hacer. Si uno quiere hacer, hay mucho para hacer. Lo que no te conté recién fue que he estado los últimos 11 años también en el IPEM. Claro. En el Betain, ahí con, bueno, ha sido maestro, profesor de tu hijo. Sí, sí. Con una materia, con geografía, un grupo hermoso también de compañeros. Bueno, esta profesión te permite conocer mucha gente. Es decir, personas maestras, yo ni sabía que estaban en el pueblo, que venían de otras localidades, y uno va generando lindos vínculos, amistades, buenos compañeros. Y, bueno, también tuve 11 años, también me jubilo con todo el mismo tiempo, en el IPEM, donde también un muy buen clima de trabajo. ¿Qué se deja cuando uno deja de ser docente o qué transitar 35 años con los chicos y con compañeros de trabajo, no? ¿Qué se deja una vez que uno se jubila? No sé. Es decir, a mí te digo la satisfacción de hechar las cosas lo mejor posible, con mil errores, seguramente, con muchísimos errores, pero con mucha responsabilidad, siempre capacitándome, siempre preparándome. Yo he dado lo mejor de mí, si no me salió mejor, y bueno, ya no hay más posibilidades, pero la verdad que lo he hecho con mucha responsabilidad. Y, bueno, eso es como una reciente jubilada. Alejandra Ojeda dice, cumplimos con nuestros padres y con la patria. Y yo creo que tiene razón. Hemos cumplido en el hecho de hacer las cosas responsablemente. Y, bueno, se deja muchísimo cariño, la satisfacción de... No sé, será porque esto es un pueblo que todos nos conocemos. A mí me conoce todo el mundo por el nombre. Yo no recuerdo los nombres de muchas personas, pero... Viste, voy a decir, familia Ferreira. Sí, sí, lo van sacando por... Bueno, a mí me da la satisfacción del trabajo realizado y esta ganancia extra, que no tiene nada que ver con el sueldo, que es el cariño de los chicos. Chicos y grandes, como decías, que hay chicos grandes, como Rubén y otros más, que hoy te ven y te dicen, chau, Susana, señor Susana, ¿no? Sí, 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 cientos. Yo creo que eso es lo que se lleva el docente de por vida, siempre. Eso te lo llevas para siempre, es decir, el reconocimiento... Y, bueno, tengo muchísimas mamás en la escuela que han sido alumnas mías, como maestra, te decía, Valeria Cardetti, Vanessa Quiñones, han sido mis alumnas en primaria. Es decir, es una gran satisfacción verlas que también se recibieron de maestras. ¿Quién queda hoy a cargo de Napoleón de Uriuru? Griselda Schweitzer. Es la directora que va a quedar ahora interina, Mónica Bonetto, y la nueva vice-directora es Ana Liancheri. Sí, Susana, gracias por venir y también en este tiempo agradecerte porque cada vez que fuimos al Guido Hispano nos ha recibido bien y cada vez que fuimos a Napoleón, ahí no más porque no me gusta hablar, pero cuando hay que informar siempre ha sido muy amable, por lo menos ha sido con nosotros. Muchísimas gracias, ni yo me creo que te haya aceptado. Y, bueno, gracias por estar, porque la verdad que a veces hay que difundir lo que se hace en la escuela, que se trabaja muchísimo, muchísimo. Es mucho, sí. Todas las docentes trabajan muchísimo de ambas instituciones, de todas las instituciones del pueblo. En los pueblos creo que se trabaja más que en las ciudades por esto de los vínculos, los contactos diarios. Y, bueno, agradecerte por la difusión de lo que haces por las escuelas. Gracias, Susana. Gracias. A disfrutar de la jubilación. Muchas gracias. Muy bien, hacemos la pausa. Jesús, ya venimos. Gracias.